Es que tiene que haber una renovación política permanente y no dejar rezagados cuadros importantes que puedan representar precisamente esa renovación. Sí, la verdad estamos platicando con Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora constitucional del Estado de Yucatán y estamos hablando sobre el PRI. La verdad es que, sí, el reloj generacional con capacidad es lo que estamos viendo. Bueno, la propia presidenta encargada en este momento de la... Alayne López. Alayne tiene 23, 24, ahí la voy a balconear, Alayne. Alayne tiene 23 o 24, a mí se me dice mi edad, pero Alayne todavía se puede decir. 22. No, tiene 22, en 22 se quedó. No, está muy joven, ¿no? Está muy joven para dirigir los vecinos de un partido y sacó un proceso electoral. Con buenas cuentas. Y sacó con buenas cuentas. Tu discurso del 20 de mayo fue enérgico ante, ahora sí que, la familia priista, habían alcaldes electos, diputados electos y los conminaste a dar resultados inmediatamente. Inmediatos. ¿Sigues en ese tenor? Por supuesto. Yo soy de las que creen cuando... Decían, no hay nada que festejar, lo que hay que es dar resultados, ¿no? Y les decía, me cotorreaban ese día, porque les dije, ustedes se han ganado el privilegio a no dormir 20 horas. Se han ganado el privilegio a trabajar mucho y ganar poco. Entonces decían que no era lo que les habían dicho. No, realmente creo que es un gran compromiso que tienen. El respaldo social es muy importante. Y cuando uno cuenta con ese respaldo social, deben de ser muy responsables. Debemos, me incluyo ahí entre los jóvenes, me incluyo, debemos ser muy responsables con esa confianza. La oposición fue muy dura contigo durante el proceso electoral. Hoy vemos que las cosas como que ya están tomando... Como que la sociedad no se está prendiendo. La pregunta a lo mejor viene a destiempo y un poquito desfasada, pero ¿tú consideras que la elección fue limpia, fue transparente, fue tranquila? En fin. Sí, hicimos ese día un corte de caja, por decirlo de alguna manera. Y realmente, de acuerdo a los resultados que tenemos, no hay denuncias, no hay actos, a excepción, por ejemplo, del lamentable caso de Jocavá, que ya hay una denuncia interpuesta, que ya hay unas investigaciones que se resolverá. Pero creo que fue un proceso normal, por decirlo de alguna manera, en Yucatán, con una gran participación de la sociedad, que eso es de destacarse. Así es. Y yo te pudiera decir respecto a todas las imputaciones que me hacen y me hicieron en ese entonces, puedo comentarte que siempre para que haya un enfrentamiento, pero tienen que haber dos lados. Por eso siempre fui... A lo mejor, seguramente habrá recibido algún comento de decir, bueno, ¿y por qué no contesta la gobernadora? Pero realmente creo que para que no haya conflicto, un lado tiene que ser sensato. Nos quedó muy claro que eres una dama. Voy a un corte y regreso para seguir platicando con la gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Regreso. Estamos de vuelta. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en mi punto de vista, festejando el cuarto aniversario y el uno aquí en Radio Fórmula. Muchísimas gracias. Y bueno, platicando con nuestra amiga, amiga de todos los yucatecos, aunque algunos no la quieran, la mayoría sí. Ivonne Araceli Ortega Pacheco, gobernadora constitucional del Estado de Yucatán. De repente hemos revisado tus discursos a lo largo de todo tu trayecto y por lo general siempre nos sacas ideas. Tu gobierno es de muchas ideas. Sí. Sí. Quiero decirte que, bueno, ideas que al final de cuentas se van concretando en realidades. Hay ideas muy complejas que al final de cuentas se han ido construyendo y que en este año, en los finales del 2010 y principios del 2011, estaremos ya entregando resultados de estas ideas. Pero al final quiero comentarte que muchas de esas ideas no son mías. Son de lo que la gente te comenta. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en el penal y de verdad me emociona mucho poderlo comentar. A los que no tienen la oportunidad de vivirlo, están jugando mundialito como si estuvieran en Sudáfrica. O sea, cada módulo tiene un equipo que son 20 internos. Hicieron una canción, inclusive donde ellos mismos se chotean, por decir de alguna manera, como decimos acá. Sí, sí. Pero sí como un reggaetón. Y ves, hay talentos que al final de cuentas te hacen pensar en cosas. Por ejemplo, ahora con el proyecto que tenemos de Yucatán, mi estilo, estamos viendo la posibilidad de poder reactivar la maquiladora que estaba en el penal y darles trabajo, obviamente, con el control de calidad de Yucatán, mi estilo, que permita que puedan tener ingresos la gente que está en el penal. Hoy hacían un esfuerzo por poderse comprar unos tenis porque iban a estar en el campeonato. Y muchos no pudieron. Te estoy hablando de unos tenis, de los que están enfrente en el tianguis. O sea, no ni siquiera. Entonces, pues ahí me eché el tiro. Voy a darle unos tenis a cada equipo. Son 640 jugadores. ¿Para cuántos? Para 640. Llenamos todos los países que están jugando. Son 32 países por 20. Son 640 jugadores. Pero vale la pena. La verdad es que por alguna situación en la que están ahorita, lamentablemente, internos, creo que todos tenemos que contribuir para que se reingresen a la sociedad. Quiero comentarte que este fue un proyecto mundial, el de hacer los mundialitos en los cerezos, hace cuatro años. Y Yucatán es el único que está en condiciones de poderlo hacer. Solo está Yucatán, un penal de Brasil y uno de Argentina. La verdad, pues, qué padre. Y, pues, sí, nos quedamos boquiabiertos porque al final de cuentas, uno cuando escucha penal, no sé, como que lo asocia con algo, híjole, no, aparte, peligroso, no, no, no. Hay que se queden. Por mucho que supuestamente hay rehabilitación, como que no les genera uno duda, ¿no? O sea, de repente dices, no, no, son malos y ahí se quedan. Bueno, inclusive hay algunos que son de delito grave, por ejemplo, pero que pasó por alguna circunstancia. Entonces, igual... ¿Y has platicado con ellos? Sí. ¿Y qué te dicen? No, no sabes. Todos quieren que les reduzca la condena. Sí, no, realmente es dramático. O la otra vez que, por ejemplo, ahorita que me están diciendo, porque fíjate cómo están, con ganas de reventarse y salir a ser parte de la sociedad, el campo de fútbol que tienen ellos ya está desnivelado. Entonces, me decían, ayúdenos a nivelar el campo. O sea, como para... Bueno, vamos a decir, ¿qué va a ganar el sábado? México, Sudáfrica. Me dicen, no, no, México, México. Ah, bueno, nos rehabilitamos el campo. Pero quiero comentarte, por ejemplo, están allá ahorita, están sus familiares, están echándoles porras. Te digo, la canción, cuando tú la escuchas y la analizas, la escribieron ellos, tienen a su mascota, se llama, se llama, ay, Renaldiño. Se llama Renaldiño. O sea, para que veas, con todo lo que tú pudieras pensar, todavía tienen la libertad de su espíritu, la libertad de su corazón. Y ahí la ponen, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer como sociedad algo para que esta gente sea productiva para el Estado. Estamos transmitiendo en vivo en este momento en Face y Wilber Medina te pregunta que si hay algún plan para detonar el desarrollo económico de Ticimín. Bueno, no solo de Ticimín, sino del oriente del Estado. Sí, por supuesto, en Ticimín, que son de los municipios más grandes en el oriente del Estado, tanto Ticimín como Valladolid. Y en el caso de Ticimín, tenemos varios proyectos que están desarrollando. Obviamente, uno de ellos es la conectividad, ¿no? Pues la infraestructura carretera. Ya llevamos varios kilómetros, no tengo aquí en la mente cuántos kilómetros, pero ya llevamos, por ejemplo, la Espita Azuquilar, que no es directamente con Ticimín, pero sí son los ranchos de alrededor. Y estamos con diferentes proyectos y esperamos poder seguir trabajando de la mano con el ayuntamiento. Sí, desde luego que hay proyectos. Lo que tiene que haber también nosotros por parte de los ciudadanos, pues tenemos que hacer un poquito también por esforzarnos, para enterarnos. De repente, igual en el Facebook, de repente dice... ¿Puedo hacer una broma del Facebook? Sí, sí, claro, claro. Me mandó mi sobrino a mi Messi, me mandó mi sobrino, dice que las nuevas preguntas del cuestionario del Inegi. Dice, vale, es que viene, obviamente con la creatividad de los yucatecos, pero hay una que dice, ¿usted tiene Facebook o vida social? La verdad es que es cierto, el que se mete a Facebook ya no sale, por lo menos le mete tres, cuatro horas, qué bárbaro. Me la pongo, es la que más rinda me dio, también muerta la rinda. Alejandro Viveros nos dice, el sur de Mérida es un punto muy olvidado. ¿Habrá la posibilidad de ver un proyecto real que permita cambiar su aspecto y rostro del sur, donde carece de sitios de calidad para las familias, ya que cada vez es más abismal la diferencia entre la estética del norte y de la ciudad, contrastando con el sur, abandonado y bueno, ahí le sirve. Estoy de acuerdo, ¿cómo se llama? Alejandro Viveros. Alejandro Viveros. Don Alejandro, realmente estamos haciendo un grandísimo esfuerzo por rescatar, no por rescatar, por integrar.